Este segmento es presentado por... Venía a Palacios Aberturas. Atención especial a profesionales y empresas. Precios de fábrica. Visítanos Castelli 1525 Resistencia. Palacios Aberturas. Hola, muy buenas noches a todos. Y aunque no lo parezca, estamos en pleno julio, estamos en pleno invierno, pero las temperaturas nos dicen otra cosa. Nosotros ya lo veníamos anticipando desde la semana pasada, que íbamos a tener una mini primavera y estamos en transiciones, porque tenemos 4 o 5 días de calor, 3 o 4 días de frío. De nuevo, estamos de vuelta teniendo 3 o 4 días de calor y a partir del fin de semana se viene el fresco, más que frío. En un ratito le voy a contar, pero empezamos con nuestro informe, como lo hacemos habitualmente, analizando la imagen satelital para ver qué es lo que está pasando en Argentina. Y fíjense que hay una zona de tormenta en Buenos Aires que está generando bien, bien, en el sureste de Buenos Aires, se están generando algunas tormentas importantes. Los colores de esta nubosidad no están dando idea de esto. Había alerta amarilla en esta región por tormentas aisladas, precipitaciones en el centro del país por el pasaje de frente fríos. Pero, bueno, volvamos a nuestra región. Fíjense que tenemos prácticamente cielo despejado en todo lo que es la provincia del Chaco, también en Formosa, gran parte de Corrientes y todo Santiago del Estero. La nubosidad nos va a estar acompañando, nos estuvo acompañando durante todo el fin de semana, y nos va a seguir acompañando en estos días. Pero va a ser nubosidad de buen tiempo. Este frente frío que está acá se va a ir hacia el este, no va a avanzar hacia el norte, así que vamos a seguir con condiciones de tiempo bueno y con mucha nubosidad. Ahora sí pasamos a ver la placa del día de mañana para ver qué nos depara el tiempo mañana. Miércoles, fíjense, condiciones de tiempo bueno con nubosidad variable. En promedio vamos a tener cielo algo nublado en toda la región, pero de momentos vamos a tener mayor cobertura nubosa y por momentos las nubes van a desaparecer y vamos a tener sol a pleno en algunos puntos de nuestra región. Y eso va a hacer que las temperaturas mínimas estén rondando entre los 18, 18, 19, 20 grados centígrados y las máximas estén pisando los 30 grados en el día de mañana, principalmente por el viento norte, viento norte sostenido que viene desde el fin de semana y bastante intenso y eso hace que tengamos estas temperaturas prácticamente primaverales. Mucho calor para mañana también y vamos a ver qué nos depara el día jueves también con nubosidad variable, con un poquito más de cobertura nubosa en promedio, cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, viento del sector noreste, del sector norte con mínimas de 20, máxima entre 29 y 30 de nuevo. El viernes el pronóstico va a ser muy similar pero el viernes a la noche entra un frente frío y a partir del día sábado vamos a tener días un poco más fresquito. Falta mucho todavía, vamos a ir actualizando el pronóstico, le vamos a ir dando más certeza en qué momento entra, con qué intensidad y a cuánto van a bajar las temperaturas a partir del fin de semana. Pero por lo pronto, concentrémonos en lo que tenemos ahora, condiciones de tiempo bueno, la verdad que está ideal para salir y disfrutar del aire libre tanto hoy como mañana y pasado y hasta el día viernes. Así que esa es la información meteorológica y ahora sí continuamos con más noticieras nuevas. Este segmento fue presentado por... Venía a Palacios Aberturas. Atención especial a profesionales y empresas. Precios de fábrica. Visitanos Castelli 1525 Resistencia. Palacios Aberturas. Aún. ¡Deén. Tú.